Gracias. Pero antes de abordar mi tema en concreto, que voy a hablar de agua, quiero referirme a la posición que adoptara el presidente Luis Abinader, dándole una especie de espaldarazo a que esas cosas que él ha dicho se hagan praxis, se haga práctica en su gobierno. ¿Por qué? Por el bien del desarrollo y la democracia. Y me refiero cuando él establece que recuerde al PRM que él llega por el PRM al poder, pero al momento de asumir la presidencia lo asume por todos los dominicanos. Y eso es válido. Y ciertamente eso quizás sea uno de los puntos que ha traído más consecuencias funestas en la división del poder, en la división de las clases, en la República Dominicana y en el mundo históricamente. Que el presidente entienda que él es el presidente de todos los dominicanos y que nosotros nos sintamos que tenemos derecho y oportunidad como ciudadanos en un gobierno del PRM y de Luis Abinader, aunque no somos parte de este gobierno, también es válido que mucha gente lo entienda. En otro sentido, me gustó ver al presidente hablar acerca de la Cámara de Cuentas, que debe de hacer el trabajo. No obstante, sabemos que próximamente llegará su agotamiento en el poder, me refiero a los cuatro años por los cuales fueron designados, y que deberán ser sustituidos. Y eso no quita de que esta entidad que está llamada a la supervisión, para decirlo en términos llanos, del comportamiento y gestión del Estado mismo. Y es la Cámara de Cuentas la que debe de hacer los levantamientos y las auditorías, y debe darle calificación si procede, en tal sentido, un sometimiento por acciones indecorosas del funcionario que sea evaluado. En un sentido, encierra o ata al presidente el tema de la presentación a los nuevos funcionarios, como a los salientes, de las declaraciones juradas. Que no se quede en una utopía y en un mensaje como lo hiciera el presidente Medina. Que se consideraran a noviembre fuera del gobierno lo que no presentaran. Y terminó ocho años con más de 3.700 que hicieron lo que le dio su santa gana y nadie lo sacó. Si hoy hay mucho repudio y mucha especulación, quizás es porque se generó en el seno de esa gestión que pasó una cantidad de muestras de teneres y de disfrute de poder y derroche de dinero por parte de muchos funcionarios que no deben sentirse aludido o mal si hoy se le cuestiona y se le procura que se le hagan auditoría para fines de corrección y sanción y que a partir de ahora realmente se dé cumplimiento a la constitución que dice que está proscrito en la República Dominicana la corrupción. Búsquenlo en el apartado de administración pública de la constitución. Y a eso fue que se comprometió Luis Abinader. Bueno, pues hay otro tema que a mí me está preocupando y es el tema de la combinación político o público-privada en la República Dominicana. Si bien es cierto que pueden generar buenas experiencias el hecho de que el Estado tenga sociedad con entes privados del sistema de comercio y de empresas de la República Dominicana no menos cierto que da a despreocupar cuando en países como el nuestro han resultado de grandes ventajas para esos sectores en detrimento ¿de qué? De la misma economía dominicana. Contratos leoninos, contratos de grado a grado, los de concursos sabemos que son concursos que se hicieron con apenas 20 minutos subidos a las redes y después quitados y ganó el que ellos querían. Pero es tiempo de que empecemos a analizar. Si el Estado es la principal empresa del pueblo dominicano o de cualquier pueblo porque el Estado no es rico, el Estado lo que genera y produce es producto de lo que generamos nosotros los gobernados y que se distribuyen impuestos para que nos devuelvan en condiciones de servicio todo lo cual la Constitución indica que los dominicanos somos propietarios de esos derechos y nunca dejo de decir que a la vez que somos propietarios de derechos que constitucionalmente están establecidos también somos compromisarios de deberes. Y por eso llamo la atención que cuidadito con esta gestión en la inclusión del sector privado en la armonización de realizar obras y proyectos donde el sector privado ha tenido grandes ventajas y el Estado muy mínimas. que no siga más de lo mismo y que tengamos verdaderamente acuerdos de participación pero de participación justa que al final no lo carguen al pueblo que precisamente con salarios de combinación del 94 y con consumo 2020 con tasa de dólar alta y con inflación alta aún susistimos en la República Dominicana y está por verse que esa combinación público-privada genere hacia nosotros los dominicanos y a los consumidores verdaderamente satisfacción. Y si tú tienes un salario deprimido donde hay altas cargas producto del consumo de un abastecimiento y cobro de energía que nadie lo entiende y que solamente sabemos que hay que pagarlo creo que es tiempo que esas combinaciones y el Estado debe revisar para que nos devuelva en servicios y en mejoría de nuestro bolsillo y calidad de vida que tanto hemos esperado y por último esa combinación público-privada mandé al a Israel una imagen por favor que me la publiquen del artículo 15 de la Constitución Dominicana que establece lo siguiente y es que ese artículo 15 dice recursos hídricos el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público inalienable inalienable imprescriptible inembargable y esencial para la vida el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso el Estado promoverá la elaboración y implementación de políticas efectivas para protección de los recursos hídricos de la nación ¿por qué esto? porque dentro de ese plan ya se está discutiendo en República Dominicana los intereses fácticos y económicos de la privatización del agua tengan cuidado con eso ahora el Estado debe dar muestra de que no se requiere otra fórmula que no sea la eficientización de la protección de los recursos hídricos la garantía del acceso pero también el ciudadano tiene la obligación de ser racional en el uso y consumo del agua somos nosotros los que tenemos que dar muestras de interés de conservación de las aguas de la República Dominicana y que no hayan unos cuantos que se aprovechen por fórmulas extraídas de Colombia de otros puntos de Chile que nada bien les ha ido pues entonces no es cierto así como hemos criticado a Sergio Vargas porque dijo que no se podía darle a pobre cargos que es un desacierto de él no es cierto que el Estado tenga que seguir siendo el ente que la gente menos crea y que la tenemos a la